Sergio Ramos, flashback. Estás pensando en hacerte, lo tiene en media, hay algún SBC nuevo como Pogba, alguno nuevo que va a venir que no quiero filtrar y la verdad que todo el mundo está pensando si merecerá la pena o no merecerá la pena. Este Ramos flashback es prácticamente como un Totti, la apariencia dentro del campo es lo más parecido a Bandai, tiene esa cosa alrededor que absorbe todos los balones y he querido hacer un poquito un vídeo más en profundidad para poder analizarlo bien porque la verdad que merece la pena. Bueno, lo primero de todo vamos a ver la estadística del jugador, los rasgos de futbolista y el tema de velocidad que es lo que más preocupa a la gente. Tiene una cosa que es una aceleración muy rápida, una vez que lo coge al jugador reacciona muchísimo, vamos a ver un par de ejemplos con delantero rápido en el que lo vamos a frenar y prácticamente con esa aceleración complementa perfecto el tema de la velocidad. Está hecha la review tanto en antigua generación como en nueva generación, aquí estamos defendiendo a Origi, un balón a la espalda, llega y tiene como ese halo de misterio que parece que tiene un agujero negro alrededor que absorbe todos los balones. Luego se posiciona muy bien con la CPU y se adelanta mucho por la agresividad que tiene a los jugadores, eso es algo que me gusta mucho, además sirve mucho para robar balones y luego salir a la contra, ya que tiene una salida de pase bastante buena. Y es que para mí es una de las cosas más importantes que tiene, ya que el tema de un central que se mueva bien, guarde bien la línea defensiva y no suba mucho el ataque, que aunque tenga un rasgo de ataque alto, ayuda muchísimo, sobre todo para defender e ir a por balones contra Mbappé, Al Guairán, este tipo de jugadores que son realmente buenos. Aquí vamos a ver cómo le pillamos a Al Guairán, mete la pierna, es un jugador que la CPU funcione muy bien. Y aquí tenemos un partido en el clasificatorio de FUT Champions, que me metieron 4 goles porque estuve probando cosas de estas y la verdad que mira que bien, cuerpea con jugadores como Mbappé, va sobrado tío, es que es una pasada de carta. Tiene movimiento único también en carrera, ya veis el tipo de entrada que tiene y luego aparte el posicionamiento de CPU también es bastante bueno. Aquí vamos a defender un kickoff, el típico kickoff de la rata de turno, que cada vez lo vemos más, trillar y trillar y trillar ese tipo de jugada. Y luego la CPU que tiene automática también funciona muy bien, ya os digo que es una carta que es una auténtica pasada. Mirad aquí simplemente presionando R1 como le quitamos el balón. En definitiva, ¿merece la pena? Está claro que merece la pena. Es un jugador que si estuviera en mercado costaría un millón como el último Bandai. El Totti quizás es mejor carta que él, pero claro, también estamos hablando de una carta que va a costar más de millón y medio. Y bueno, es un SBC que con las medias que tenemos ahora, lo sobreguarda para los Totti y tal, sale completamente gratis. Tiene el link como Messi y Totti, Mbappé, Hakimi, Kimpembe, Centurión, Es Español, Donnarumma y Yves. Tiene los mejores links posibles y dentro del juego se siente mejor que el Lucio World Cup. Así que nada, ya depende de ti, pero para mí obligatorio y recomendadísimo. Es un héroe.